Y la fiebre por atinarle al premio gordo se ha apoderado de miles de residentes a lo largo y ancho de Estados Unidos. Y es que la idea de ganar más de 630 millones de dólares, así es, vuelve loco a cualquiera, ¿no? Moisés González nos trae la euforia que se vive en Los Ángeles, California, a solo horas del sorteo. El Mega Millions está a punto de romper su bolsa histórica récord de 656 millones de dólares, por lo que miles de personas han empezado a hacer largas filas para poder participar en el sorteo de esta noche. Comprar muy caro del año, cash, eso sería mi, nunca tenía un caro nuevo. Si pudiera regresar a mi país a ver a mi familia, es lo primero que quisiera hacer. Muchos de quienes participan en el sorteo acuden a comprar su boleto a establecimientos donde otras personas ya se han hecho millonarios, como en Los Ángeles, la licorería Bluebird. Hemos hecho seis diferentes millonarios. Aquí han ganado muchos y anteriormente veníamos aquí también. Entonces, mejor regresaron, han ganado más gente, a ver si también nosotros agarramos la suerte. Los sueños de los participantes de qué hacer con tanto dinero si llegan a ganar, varían desde los más altruistas hasta los más banales y lujosos. Ayudar a la gente pobre, comprar casa para mi familia y poner a mis hijos en la escuela. Simplemente pedirle a Dios que me dé la oportunidad. Comprarme un carro que corra, que vuele exactamente. Durante el fin de semana las ventas aumentaron un 20%, pero se espera que hoy, el día que juega, aumenten mucho más todos con la esperanza de convertirse en millonarios. En Los Ángeles, Moisés González, Noticiero Estrella TV. Todavía no tengo el mío. ¡Gracias!